Cuando una persona pasa por la experiencia de morir y volver, le pierde el miedo a la muerte, porque sabe que todo está bien, que todo es perfecto. Pero, ¿por qué deberíamos esperar a morir para vivir? Yo adopté la postura, frente a mis propias experiencias, de relativizar los dramas, todas las situaciones conflictivas con un mantra. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Nada tiene importancia, salvo la importancia que tú le des. Las circunstancias no son importantes, sino lo que tú eres en ellas. Da igual si la circunstancia es un infarto, una caída, una operación, un divorcio, un despido. Cada una de ellas es una oportunidad que tienes para evolucionar. Cuando te mueres, te enteras de lo que es la vida. ¿Por qué la gente se pasa años queriendo saber sobre sus vidas pasadas, y mientras tanto no está viviendo su vida actual? Es tan evidente que no lo vemos, como cuando no vemos el bosque porque hay tantos árboles que no nos dejan verlo, evidencias aplastantes que no ves por tus propios bloqueos. Todo lo que te corresponde a ti, lo que te pertenece según tu frecuencia, tu vibración, tu evolución, tu programa de vida, está siendo un esfuerzo tremendo por llegar a ti. Y todo aquello que no te corresponde, no te pertenece, no te favorece en tu camino evolutivo, está siendo un gran esfuerzo por salir de tu entorno, por escaparse de ti. Aquí están actuando dos reglas. Por una parte, ¿por qué no te llega lo que está intentando llegar a ti? ¿Qué pones de tu cosecha para que no llegue? Resistencia. Por otra parte, ¿por qué no sueltas lo que está intentando alejarse de ti? Pues porque te aferras a ello al creer que es tuyo o que lo necesitas. Es decir, a causa de tu apego. Entonces, ¿qué tienes que hacer con tus apegos? Soltar. Desapegarte y eliminar las resistencias. Vivir el presente. Aceptar todo. Esta es la fórmula. Si es tan fácil, ¿por qué nos apegamos a todo aquello que está intentando marcharse? ¿Y por qué no dejamos llegar aquello que está siendo un sobreesfuerzo por llegar? Porque tenemos una mente condicionada por nuestras creencias. No me estoy refiriendo a creencias de tipo religioso y a causa de esta programación pensamos que las cosas tienen que ser de la forma que hemos aprendido. Cuando empezamos a eliminar la resistencia y a soltar, cuando nos deshacemos de los apegos es cuando empieza la magia. Estando en la cama en el hospital, tras mi accidente de patinaje sobre hielo, me di cuenta de que tenía tiempo para pensar. No era alguien tan imprescindible. De hecho, no soy en absoluto imprescindible. Los cursos del mes ya los he delegado. Yo tengo una hija que la próxima semana tendrá que hacer su vida de otra manera. En caso de no gustarle esto, como ella me eligió antes de nacer, ya sabe dónde se ha metido, porque esto también está en su programa. Por lo tanto, ¿por qué preocuparme? Querer controlar todo es cosa de mujeres. Si estaba en la cama de un hospital atendida, era mejor que me relajase y me despreocupase. Mejor disfrutar el presente y ver cómo todo se arregla solo. Recordando siempre el ¿qué más da? Ni siquiera tuve que pensar en cómo coordinar lo que tenía pendiente. Mis amigos y amigas movieron todas las piezas necesarias. Solo tuve que delegar. Quien tenía que venir vino. La información que tenía que llegar llegó. Lo que no me pertenecía se fue solo desde mi paz y tranquilidad. Si queremos morir en paz, y este es el sueño de todos porque al fin y al cabo nos tenemos que marchar algún día, tenemos que aprender a vivir en paz, con amor y libres de miedo. El miedo es el opuesto del amor. Para vivir en paz, necesito paz en mi mente y en mi corazón. También en mi cuerpo físico y en mi sistema nervioso y también, ¿por qué no?, en la cuenta bancaria. Si quiero estar en paz, tengo que generar una frecuencia, una vibración de paz. Si sé que por cada problema, desafío o conflicto que surja, hay 10 soluciones como mínimo, podré elegir la que sea más conveniente en ese momento. Si estoy en mi centro y en paz. De hecho, las 10 soluciones son perfectas, solo tengo que escoger y todo saldrá solo. Pero si entro en el espiral de preocuparme por quién hará las cosas, si no estoy yo, pierdo la paz. Y sin paz, ¿cómo voy a poder tomar decisiones de forma coherente? Si mi mente no está en paz, ¿cómo estaría mi sistema nervioso? Patas arriba. Si el sistema nervioso no está en paz, ¿cómo estaría mi sistema inmunitario? Fatal. Y si mi sistema inmunitario no está en paz, los virus y bacterias del hospital celebrarán una fiesta en mi cuerpo. Las bacterias son seres vivos, por eso se intenta matarlas con antibióticos. Entonces, habla con ellas y diles, aquí no tienes nada que hacer, id a la cama de al lado. Ay no, a la cama de al lado no, que eso es karma. Mejor mándales de paseo. Aquello que temes lo estás llamando, atrayendo hacia ti. Aquello que no quieres que te pase, ya le estás abriendo la puerta. Imagina que piensas, por favor, que no me toque el médico aquel barbudo que encima le huele el aliento. ¿Sabes quién va a venir a pasar consulta todos los días y a todas horas? Pues él, claro. Conté una anécdota en el libro El Reset Colectivo para ilustrar esto. Explicaba que, por ejemplo, yo podía decir, busco al amor de mi vida, pero los hombres con barba no me gustan. ¿Y entonces qué pasaría? Pues hombre que se presenta barba que lleva. Y yo diría, oh, qué feo, poniendo ahí mi programación. Por cierto, aclaro que no tengo nada en contra de los barbudos. Es una anécdota pura y dura para explicar la lección. El universo te regala lo que no te gusta hasta que aprendas a amarlo. En este caso, un barbudo tras otro, todos barbudos. Hasta que aprendas a amar esa barba. No vale decir con ironía cómo me encanta tu barba. Hay que amarla de verdad, de corazón. Hasta que finalmente llega Richard Gere con barba. A ese lo perdono, claro, y me enamoro locamente. ¿Qué crees que va a pasar? Pues que se afeita la barba. Lección aprendida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!